Nosotros estamos hablando con expertos, de hecho, desde que se produjo el hallazgo de los restos del ARA San Juan, estamos invitando a expertos que nos van dando información y en base a esa información hemos podido reconstruir lo que serían los últimos minutos del ARA San Juan. Quedan tantísimas preguntas. Algunas ya tienen respuestas. La falla inicial, ¿por qué tiene respuesta? Básicamente porque fue el reporte del comandante. Aquella trágica noche y madrugada. El comandante dijo, el 14 de noviembre el ARA San Juan navega de regreso a Mar del Plata. Había partido desde Ushuaia. Se produce una explosión al ingresar a Guademar a través del sistema de ventilación conocido como snorkel. Esto provocó un incendio y obligó al submarino a salir a la superficie. El snorkel tiene una válvula que se cierra cuando hay presencia de agua, que se abre para dejar entrar el aire que alimenta a los motores diésel que a su vez recargan las baterías. ¿Cuántas baterías hay acá en el vientre? 960 baterías. 960 baterías divididas. La mitad en proa, la mitad en popa. Al entrar agua salada, se produce un cortocircuito de esas baterías. Ese cortocircuito genera hidrógeno. Durante seis horas, si no más, el ARA San Juan estuvo capeando el temporal. Estuvo con olas de seis a siete metros, pegándole la vela, castigándolo, pero moviéndolo como si fuera un corcho. Es realmente notable la cantidad de horas que esta tripulación, que los 44 valientes, soportaron aquí adentro con semejante movimiento. Lo que estaba buscando el ARA San Juan era airearse, sacar el hidrógeno, pero era imposible reparar este ciclo de baterías con semejante movimiento. Aún con la valentía de sus hombres, porque hay que entrar a un compartimiento que se entra con un carrito, es como una camilla con rueditas. Y aún así, trataron de arreglarlo. Lo que pidió el comandante y comunicó es que se iban a plano 40, 40 metros de profundidad, para tratar de solucionar esa situación. Una vez sumergido, se reinició el incendio, volvió a producirse una explosión por el hidrógeno acumulado en el tanque de baterías, que según los expertos, pudo afectar el sistema de control. Con una desflagración aquí adentro, imposibilitó a la tripulación de gobernar al ARA San Juan. De esta manera, de los 40 metros de profundidad, comenzó a ir hacia el lecho marino. Bueno, la Thyssen había programado al TR-1700 para una profundidad de colapso de unos 350 a 450 metros. El casco resistente resistió según protocolo. Estiman que a unos 468 metros implotó. El casco resistente, según algunas versiones, habría tenido tres entradas de agua. Una de ellas por la vela. Imposible ya detener su camino hacia el fondo, hacia el lecho marino. Tomó unos 20 minutos hasta tocar los 900 y pico de metros en el lecho marino de la plataforma submarina argentina. Fuera de control, el ARA San Juan comenzó a descender. A las 15.51, dos estaciones hidroacústicas detectaron una explosión que, según la comisión, se trató de una implosión, aplastamiento del submarino. Ahí está. Ahora, hoy está reunida una comisión bicameral e irán importantes oficiales de la Armada y suboficiales, también otros técnicos, que tienen que dar explicaciones. La comisión bicameral se va a reunir a puertas cerradas. Esto se produjo este día. Ahora, ¿qué pasó anteriormente? ¿Qué pasó con la reparación de media vida del ARA San Juan? ¿Hubo corrupción? ¿Por qué las baterías no se cambiaron todas a nuevo y solo se sometieron a un replacado? ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánto realmente se le aplicó de dinero al ARA San Juan? ¿Cuáles son las responsabilidades de la Armada, las responsabilidades del Ministerio de Defensa? Se produce el desastre. Y como si fuera una máquina del tiempo, vamos adelante. ¿Se lo buscó bien? El almirante Sruhr a cargo de la Armada en ese momento. ¿Aplicó bien el SAR Search and Rescue? ¿Por qué no se le dijo a Lara San Juan que en lugar de seguir pro a Mar del Plata, no haga un viraje hacia el continente para tratar de ir a aguas menos profundas? ¿Es lo mismo lo que sucedió acá que lo que hubiera sucedido en menos profundidad? ¿El método de búsqueda fue correcto? ¿Se hizo todo lo posible? ¿Falló algo? ¿Falló todo?